Hola a todos chavales, soy Elasfionce y estoy aquí con un nuevo live de FIFA 13 Y cada vez, joder, es que tío, no, es que no hay ni un solo equipo en los lives que sea peor que el mío Ay, tiene a Ribery, yo creo que es de las pocas personas que he visto que tiene a Ribery a Robben O sea, tiene un equipazo de la leche, pero bueno Os cuento, me he hecho un nuevo equipo, sí señor Ya me he aburrido de los ingleses Y ahora me he hecho un equipo de la Liga Alemana Alemanes y la Liga Alemana Y pues, en la portería está un tío que no sé cómo se llama y que le voy a pasar el balón para verlo Ter Stegen De defensas tengo a Hummels y a Badstudder Aquí tengo a Smelser Y allí, soy gilipollas Soy gilipollas Allí tengo al polaco del Borussia, que no me acuerdo de su nombre En el centro del campo tengo a Un momento A uno del Borussia Creo que es Gundogan, si no me equivoco No, no es Gundogan Ahora os lo digo No, 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 no Vale, tengo a Javi Martínez Luego tengo a Reus A Ozil Y a Sam, creo que se llama Sí, Sam, que tiene 77, es el peor del equipo Pero el tío aporta mucho con su velocidad Y luego arriba tengo Como no a Lewandowski Porque me dio rabia Digo, joder, ha subido el precio porque lo tiene todo el mundo ahora Cuando metió los cuatro goles al Madrid Pues evidentemente subió en el último tiempo Todo el mundo lo quería Y luego, pues se le dieron dar cuenta que en el FIFA tampoco es gran cosa Vamos Y con Cablex Y bajó el precio, así que estaba baratísimo Realmente el equipo este, a estas alturas de FIFA 13, no cuesta nada Y vamos Y el tío este está con el micro puesto Con un colega que he oído que tiene dentro de casa Y se pone el micro ¿Por qué se pone el micro, señor Giri? Muy bien, todo guapo, niño Así que este es mi equipo de salachichas alemanas Un 2-Tragen Cuatro años estuve estudiando alemán En el colegio Desde primero de la ESO hasta cuarto Y de lo máximo que me acuerdo ¿Qué haces, qué haces, loco? De lo máximo que me acuerdo Es de Kartoffensalat Que es ensalada de patata Y de Yerale Alt ¡Penalti! ¡Penalti! Y Yerale Alt Que es Cuando quieres dar una dirección Dices Tira pa'lante, ¿no? Pues eso es Yerale Alt Todo recto, todo pa'lante Si añades un niño surjan Te entienden mejor Vale Por hacerlo demasiado rápido Vale, la tengo La tengo ¡Vamos! ¡Vamos Sam! ¡Vamos Sam! ¡Sí, señor! Mi equipo alemán Es que Que no hables, Giri ¿Por qué habla, tío? Quítate el micro Llevaba auténtico veneno Llevaba auténtico veneno Yo creía que le había despejado El defensa Pero bueno Cuidado con Ribery Joder, lo que corre Es que es que Madre mía 90 tiene ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No pasa nada Ahora remonto O no No, es que ha tenido Vaya centrapide Vamos por la banda Somos rápidos por la banda Vamos, qué jugada Esa piedra No sé cómo la Te paras aquí Y te vas para allá Y míralo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué golazo! ¡Es moving! Giri de las narices Mira qué golazo Este ha sido un buen gol Este ha sido un buen gol Lo he visto Lo he visto ¡Qué buena, Sam! ¡Qué buena, tío Sam! ¡Qué buena! ¡Pues me muero! Y pongo el 3-1 Para asegurar Voy a sacar ahora Dentro de poco Los suplentes Para que me den un poco de oxígeno Y ahí como ¡Ay! Ese toquecito Y ya A placer A placer ¿Y a mí de qué? Falta de qué a mí Vamos a adelantarnos un poquillo ahí Me he adelantado Me he adelantado Un poquillo más Un poquillo más ¡No, no, no! ¡Está! ¡No, no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! Todo para eso Todo para eso Mira que lo he visto a Zil ahí Lo he visto Llega antes Llega antes Vamos a Zil ¡No, no! ¡Que no se quiere! No, tío Fuera Toma por saco Yo no me ando Soy alemán No me ando con tonterías A la fuera Vamos Y ahora este de aquí A este, a este Bueno, pues a ti Venga ¡Uh! ¡Uh! La gaviota La gaviota alemana Bueno Minuto 90 Este gol ha sido bonito No he hecho la guarra De pasar ¿Lo habéis visto? Me he regateado Fenomenal al portero Y anoto el 4-1 Esto de que un equipo alemán A uno español Le meta un 4-1 Me suena, ¿eh? Y no me gusta ¡Uh! Terminó el partido Mi nuevo equipo alemán Espero que os guste Ya sabéis que Bueno Con el FIFA 13 Cuando vaya haciendo cambios Hago nuevos vídeos Y dentro de poco Yo creo que a lo mejor Mañana probablemente No, mañana no Al otro jueves Haga un directo Así que nada Espero que os haya gustado Like for this Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales